Vámonos con todo lo que tenemos preparado para ustedes. Grávenme, muchachos. Inicio con Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, el consejero presidente del INE, quien asegura que hará todo lo posible para llevar a buen puerto la revocación de mandato si está promovida por la ciudadanía. ¿A qué está jugando Lorenzo Córdoba? Bueno, pues me parece un juego muy perverso. Desde el árbitro electoral, no hay dinero, está en peligro la revocación de mandato. Bueno, vamos a hacer todo lo posible para hacer llegar a buen puerto la revocación de mandato. ¿A qué le tiras, Lencho? ¿A qué le tiras? Vea y escuche. Y en segundo lugar, señalando, me importa subrayarlo, que este instituto está cumpliendo con todo lo que está en su esfera de responsabilidades, como da cuenta este primer informe parcial, para la adecuada realización del proceso de revocación de mandato, que eventualmente, si así lo deciden las y los ciudadanos que le han perdido la confianza al presidente y le solicitan la realización del mismo, pueda llevarse a buen puerto. Como este informe da cuenta, este instituto no solamente ha tomado las acciones pertinentes para que, dada la estrechez de tiempos establecida para ejercicios de esta naturaleza, si así lo deciden las y los ciudadanos, todo este puesto, todo este realizado y concretado para que el mismo pueda realizarse debidamente. Vale la pena señalar que las actividades que en este informe parcial se señalan, no solamente se han cumplido puntualmente, sino además, vale la pena señalar que este instituto ha venido realizando ya las erogaciones a partir de la generación de partidas presupuestales con el presupuesto de 2021 que han sido necesarias y que son el resultado de una serie de economías derivadas de las medidas de austeridad que han sido instrumentadas para este año, pero también de una de las mejores prácticas administrativas, vuelvo a insistir aquí, como lo dice en la Cámara de las y los diputados, en este instituto el 70% de los gastos se realizan a partir de licitaciones, como lo aconsejan las mejores prácticas. Hay otros ámbitos de la administración pública en donde las licitaciones solamente suponen o abarcan el 40% de los gastos. Estas buenas prácticas han permitido generar suficiencias presupuestales para el ejercicio 2021 que le han permitido al Instituto Nacional Electoral generar las disposiciones presupuestales necesarias para estas actividades que, sin lugar a dudas, son preliminares. Eso no obsta, insisto, que este instituto no haya hecho cumplido con lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció de generar en el presupuesto de egresos para el año siguiente una serie de requisitos presupuestales que son indispensables para que esta autoridad pueda cumplir con el mandato constitucional en esta materia. Es de todos ustedes sabido y no me interesa entrar ahora en este espacio en una polémica. Creo que hay decisiones que se han tomado, decisiones con las que, por supuesto, no estoy de acuerdo, decisiones que ponen en riesgo, lo he dicho y lo sostengo, la realización de esta revocación de mandatos y así lo decide la ciudadanía por parte de la Cámara de Diputados, que es soberana, por supuesto, en la determinación del presupuesto, pero que también es, en consecuencia, responsable, el órgano del Estado, responsable, de acuerdo con la Constitución, de generar las suficiencias presupuestales al resto de los órganos del Estado para que sus funciones constitucionales puedan llevarse a buen puerto. Estamos en estos momentos, y me importa hacerlo público, del conocimiento público, trabajando en dos rutas como Instituto Nacional Electoral. Bueno, déjame preguntarle, don Lorenzo, hablando de licitación, hablando de concursos, ¿usted somete a concurso o a licitación estos 10 puestos para asesores de a 2 millones y cacho cada uno de los puestos? ¿O usted es el que decide por dedazo, porque su dedo es el cuasitocado por Dios? Nada más pregunto, porque soy muy mal pensado, de esos 10 asesores de los que hablaba el viernes, Eurípides Flores, el diputado Eurípides Flores, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, ¿usted lo somete a licitación, a concurso, hay algún proceso o el único proceso es el que dicte su dedito, don Lorenzo Córdoba? Pues como diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, por favor, lo que diga mi dedito, ya no, no la chifle que es cantada, don Lorenzo Córdoba. Bueno, en otras noticias, en otras situaciones,